¡Nunca más! Día tras día nos han enseñado que no es suficiente con un cambio de política y acción gubernamental para evitar una tragedia similar. Esto solo se logrará con el trabajo conjunto de gobierno y sociedad. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Ninco del mundo! 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 ¡No tenemos esta ayuda! ¡Fuerte lo que fuerte! ¡Ninco del mundo! ¡Vamos! ¡Perdón y olvido! ¡Sobrevivientes, ságanse! ¡Justicia! ¡Sobrevivientes, ságanse! ¡Justicia! ¡Sobrevivientes, ságanse! ¡Justicia! ¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Diez años y no estamos cansados! ¡Diez años y no estamos cansados! ¿Cuándo llevamos? ¡Diez! ¡Están cansados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez años y no estamos cansados! Obedrán ¡Vamos! ¡Vamos! A todos los voluntarios que también estuvieron aquí Haciendo posible que estuvieran en estas sillas que estuvieran todo en orden Buenas noches, es un honor Gracias por invitarme